De igual forma, sumarme a la propuesta de la diputada Milded Ávila como presidente de la Comisión de Igualdad para Género, creo que es una iniciativa perfectamente viable, una iniciativa que apoya desde luego a cada una de las mujeres y más en las circunstancias de mujeres menstruantes, es una iniciativa que yo creo que a todas y cada una de nosotras las mujeres nos hace reflexionar al respecto y más si son grupos vulnerables, sin embargo creo que tendremos que irnos con el tema de un análisis con mayor profundidad al respecto por el tema presupuestal y si bien es cierto, lo comentaba claramente, es crear un fondo, un fondo que en su momento se establezca ya por ley para que todas estas niñas que inician un proceso de menstruación y estén en situaciones precarias puedan resolver momentáneamente la situación. Así es que me sumo a la propuesta de la diputada Milded y considero que la propuesta que hizo quien lo está proponiendo, es una propuesta adecuada que beneficia, sin embargo hay que irnos a un análisis más profundo, es cuanto.